Bueno señores en este vídeo vamos a realizar la apertura de este cilindro SISA que como pueden ver aquí tengo la llave apuesto que abridor viéndola puede decir cuál es el código como pueden ver opera fácilmente el cilindro la dificultad de este código radica en el quinto pin que tiene una inserción muy baja y requerimos pasar por el tercero que está bastante alto y tocar el quinto sin sobrepasar los otros vamos al procedimiento ganzúa de abridor la que tenga la más curva y además es la más fina una de las más finas nos deslizamos hasta el quinto perno logramos el falso colocado mientras retiramos las ganzúas podemos aprovechar y colocar otros pines falta un poco de empuje ya va ese cuarto y colocamos el resto y abierto teniendo la llave a mano es muy fácil examinar que se requiere para abrir dicha cerradura como pueden ver en este caso el quinto perno es el problema accediendo a él con una ganzúa que tenga suficiente curva para llegar a él listo sin tocar los demás bueno espero disfrutar la apertura como ustedes saben los sisa tienen cuatro spool y uno regular y bueno espero les gustara la apertura y no olviden promover el lockpicking deportivo logramos el y